¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. Hola amigos de MDCUTINTV, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial de MDCUTIN. Respuestas. Respondes. Responde. Bueno, me voy a poner a pelear por si... Va de vuelta. Hola amigos de MDCUTINTV, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial. Va de vuelta. MDCUTIN responde. Bueno muchachos, acá estamos. Listo para contestar algunas preguntas. Tenemos acá. Que nos mandaron ustedes. Lárguenlo, lárguenlo. Dijimos que no vamos a contestar. Ni de Río. Ni de Boludece. Porque Boludece hacemos en el vivo. Boludece tenemos toda la vida llena de Boludece. Nosotros como para ponernos a responder más Boludece. Y hay en total... 195 comentarios. Nosotros no contestamos ninguno ahí. Así que seguramente se va a dividir en algún... Sí, sí. Lo vamos a tener que dividir porque si no se nos va a hacer larguísimo. Lo vamos a hacer de media hora. De media hora, listo. Ah, la cámara corta sola. Cuando se corte, salimos ahí. Listo. Y la primera pregunta es de Agustín Julián Herrera que nos dice. ¿Cuándo viene la segunda parte de los peces que te pueden hacer daño? En breve. Sí, además porque... Faltan. Tenemos que filmarlos. Ustedes vieron el video. No es que yo agarré y videos antiguos y corté pedacitos. Los hice específicamente. Así que a medida que vayamos sacando alguno, se irá haciendo. Faltan alguna especie y ya. Después del verano, calculé. Seguramente sí. Marcelo Corrente. Mi inquietud es, el kayak hay que llevarlo dado vuelta, siempre o de ambas formas. ¿Se puede transportar en el techo para viajar? ¿O cuál es la recomendada? Porque el carco con el respaldo no lo puedo poner boca abajo. Me toca el techo del auto. Me ha pasado con el K1. Me pasaba. Y lo llevaba entonces como una vega. El tema es que la forma aerodinámica del kayak tiende a elevarlo. Si lo pones como una vega. Entonces si lo pones al revés, lo pones dado vuelta, tiende a bajarlo. Por eso es mejor. Pero en el caso de ese, yo te aconsejaría agarrar un destornillador y sacarle el respaldo. No, porque a veces se afianza una vez la... Ah, bueno. Y entonces ponés la... El kayak tiene esta forma. ¿Sí? Para agarrarla sola y levantarla. ¿Sí? Y bueno, en el aire va a ir haciendo presión acá al aire. Atalo muy bien y te va a gastar un poco más en hasta el auto. Pero importa, está barata. Sí, aparte. Lo importante es no pegarle aire en la cabeza. Claro. Después va bien. Claro. Chicos, a ver, me discutí. Siempre han dicho que sus abuelos no iniciaron la pesca. Sí. ¿Podrían responder quién inició en la pesca al negro? Eh... ¿Quién te va a dar? ¿Qué guapabada? No, puede ser. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Adán. ¿Qué sé yo? Seguramente. Seguramente. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sube se usa para el fondeo del kayak? 6 milímetros. Tal cual. Es el productor general que está lo viviendo. El productor general que está lo viviendo, pero está jugando para la abuela y la madre. Gabriel Gallardo dice, ¿qué carnadas hay que usar para la pesca de costa? Anchoa, base. Anchoa, langostino, camarón. Esas son las bases. Después puede hacer un mix. Un poquito de calamar o calamaretti. Salvo que vayas dirigido al pejerrey, por ejemplo. Entonces, camarón, magrú. Sí, los que pescan chucho siempre buscan calamaretti. Calamaretti. Lenguado además de mar chiquita. Por ejemplo, ¿alguna zona de Mar del Plata? En Mar del Plata y en el mar. Ha salido lenguado pescando variada. Hay en todo el mar lenguado. Uno a veces tiene que pensar como pescado. El pescado normalmente caza por dos cosas. Caza en un lugar donde se tiene que sentir cómodo y seguro también. Entonces, generalmente, y tiene que haber obviamente las especies que comen. Generalmente en las escolleras es buen lugar. Sí. En la parte de los remansos de las escolleras. Acá tenemos escolleras en té. Así, en esos remansos que se forman ahí en los costaditos, es buen lugar para hacer algunas pruebas. De hecho, se ha pegado bien en las de Sunrider, habitualmente. Después, en la salida de los arroyos, para el lado de Miramar, en el remanso, que generalmente hay mucho pejerrey. ¿En el río Piquén? En el río Piquén es buen lugar de pesca. Así que en todos esos lugares, normalmente hay. Fíjense, el río que queda ensalado, que en la boca, en Oriente, se pesca arroyo. En Marisol. Exacto. Así que esos lugares. Solís dice, ¿cuáles son las mejores carnadas para arroyo? Sí, porque río, ya dijimos, no vamos a contestar. Yo ni lo leo, la parte de río, para arroyo. Lombriz. Lombriz. Lombriz, tripa de pollo. Sí, pero la base es lombriz de tierra. Bien, con eso no lo regras nunca. No. Dice, Mauri, hola. Mi pregunta es, ¿con qué frecuencia los calles con acceso al interior del casco? Tengo un carco y un feel free. Lourdes 13.5. Tienen problemas de ingreso de agua de mar. ¿Es común que les entre agua? ¿Debería instalarles a ambos una bomba de achique manual de forma permanente? He ingresado siempre con excelentes condiciones del mar y salido de la misma manera, pero tengo la duda. Si un día cambian las condiciones, mis calles no sufren ingresos indeseados de agua. No, no vas a tener ningún problema. No. A ver, yo siempre lo digo. Yo tengo, yo estoy usando un carco. El carco que ven desde hace dos años, mío, resulta que es medio una anécdota, pero yo tenía que hacer una nota para Infobae. Llamo a la fábrica y le digo, mandame un kayak y me dicen, mirá, tenemos uno que tiene un inbornal roto que salió mal. Habla mal de vos eso, la anécdota es hablar mal de vos, ya lo podrías haber arreglado. En casa de arreglo, cuchillo de palo. Tiene un inbornal roto, te lo mando y arreglalo. Sí, no te das problema. Tiene un taco de unos 2, 3 centímetros. Le entra 10 litros de agua por entrada de pescar. Le entra agua, le entra 10 litros fácil. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Me parece que eso es más un... Aparte es una tendencia mundial. Todos los kayak a nivel mundial de primera línea tienen acceso al interior. Así que no te preocupes por eso. No se puede ir en contra. A ver, yo sí lo que hice, por si las dudas, llevo una esponja y... Es una bomba de chique manual. Si hay mucho, claro, si hay mucha agua... Pero no se tiene que usar nunca. Y han entrado en condiciones espantosas. Sí, no, no. Y después, por un uso normal, digamos, un kayak que esté normal. Vos agarrás, le abrís el acceso, supongamos, el carco tiene una tapa redonda. El agua, el mar, las olas vienen de allá, yo las abro de acá y saco las cosas por acá. No, bueno, y en el carco está... Adelante. Hay ahora kayak que lo tienen en el centro. Es imposible que le entre agua. ¿Qué sé yo? Yo, para mí, es más paranoico. Es más paranoico. Cuando hay una tendencia mundial, siempre tienen que analizar esto. Cuando hay una tendencia mundial, hay mucha gente atrás que lo está estudiando. No se hagan problema. Después dice, Federico Guido, kayak paraguas tranquila, río o laguna. Libiano, que me pueden recomendar porque tengo una idea, para que tenga una idea. ¿Y por qué? Escualo. Depende. Escualo, es liviano. Depende. A ver. Y para río o laguna, el río o la laguna, el problema que tiene son distancias largas. Tampoco puede ser un calla muy corto. Lo que dice Marcelo, depende, para mí. Porque todo depende. Capaz que pesa 200 kilos este muchacho. Bueno, no sé qué metido entonces. Siempre tenés que ver tus condiciones físicas, el peso que vas a estar acostumbrado a levantar. En las condiciones ideales, a mí, el escuelo lo probé, como dice Marcelo, a mí me gustó mucho. Vos no lo probaste. No. Pero te lo recomendaste así de una. Sí, te creo. Te creo lo que me dijiste. Con eso me sobra. Pelado, porque el pelado nos va a regalar un escuelo y este ya está haciendo campaña. Te creo lo que me dijiste. Ya no creo un poco, probando acá, ya qué voy a creer. A mí me gustó muchísimo. La verdad que me gustó muchísimo. Y el carcu me gusta mucho. Y el carcu está bien, carcu está recontraprobado. Y el dorado me gusta mucho. Está muy bueno el dorado. Y... ¿Y el que tenía acá atrás el dorado? Tengo uno acá. Excelente. Lo tenemos que probar. Muy lindo. O sea, a mí me gustó el dorado, voy a ser sincero, a mí me gustó la formita. Muy lindo. No lo probamos, lo vamos a probar. Si no, pero es hermoso. Me gustó... Me gustan... Hay muchos que me gustan. ¿El de Nereo? El de Nereo, el... ¿Y eso no lo que puedes probar con las pedaleras? El de Nereo. El de NK acá. El de NK, por eso. Me gustan. Hay muy lindos calles. Hay importados. Pero a mí me preguntan mucho por el peso. Peso andan todos entre 25 y 30 kilos. Salvo que te vaya a un callo muy chiquito. Sí, sí. No podés... Eso, a ver... Yo cuando empezamos me decían, no, los calles de 4 metros en Estados Unidos lo hacen que pesen 15 kilos. Hasta que agarramos uno. Es mentira, agarramos uno. Cuando agarramos uno era pesa, el de Pablito, te acordás el... Bueno, el de Pablo, pero yo agarré que me dejaron una semana para probar cuando vino acá los que venden corchos o importados. Sí, no me acuerdo de la marca. Era casi me largo yo. Era pesadísimo. Pesaba como 45 kilos. El de Pablo también era... Era hermoso. Pero aunque era un... Un X13. Un X13. Pesadísimo. Así que... Naclegaba con los dioses. Es todo cuestión de gusto. Sí. Paisano. Sí. Sopita Cuit. La calidad de los rieles y cañas de Baiká van de la mano con la marca y o precio? Tío, ¿recomiendan alguna marca económica o no conocida? Lamentablemente yo creo que en los rotativos va muy de la mano. En los frontales no tanto. Y marca para recomendar? No, la verdad que nos han dado muy bien Marina Sport. Sí. Nos han dado muy bien. Pero no es para... No es económico. No es para... Tampoco está dentro de los caros. La Luma sale como 6. Sí, bueno, compra ese mismo equivalente en Peno, en Abu. ¿Cuándo estaba en Peno? No, que vos te confundiste. Salía 4.000 y pico. Están en carrera, ¿eh? Sí, sí. ¿Y te acordás que viste en la Náutica que no podía creer que estaba mal? Sí, sí, no, 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 no. Ahí, los frontales me parece son bastante más baratos. Los frontales son mucho más baratos. A Luma, en algunos modelos de Marina Sport, sí, son muy buena fama y son muy buenos. Yo tengo ahí algunos de Marina Sport que me duraron dos días. ¿Te acordás de esos que traje que eran... No, eso no, porque eran rotativos, eran rotativos. Eran huevito. Huevito, no, ahí sí, no duraron... Entonces, qué sé yo, hay que... No sé, marcas que sean económicas, la gente esta de Flounder que no... A Flounder tiene... Tienen unos riles que son por eso. Que vamos a sortear nosotros, están buenísimos. Y tendrán otros que no son de ellos. Yo pienso que la realidad es que lo caro es caro porque tiene componentes de buena calidad. Claro, generalmente sí vale la marca. Y aparte pagar la marca. Y aparte pagar la marca, es caro por dos partes. Sí, te rompen por delante y por atrás. ¿Dónde sentarse solo los dos más uno, Marce? Dice Pelícano. Y donde es el centro del Calla que normalmente está marcado. Aparte tiene los pos a pie y el lugar está marcado. En el medio, más o menos. Claro, dicen el triplo. El triplo no está marcado donde va la cola. Pero sí donde van los pies y te va... Pones los pies donde corresponde y el culo te va a quedar donde corresponde. ¿Han pescado en Uruguay? ¿O lo han pensado al menos? Dice Workout Uru. He pescado en Uruguay. Yo no. Rafael Hassan. Quería adquirir otro kayak. Y el que me gusta por la forma de casco, pincha la ola. Generalmente los kayak Panamar suben la ola. ¿Es malo que la pinche? No. No. Los primeros kayak... A ver. Los modelos más antiguos como el K1 y el K2. Y esos vienen de otras marcas. De Feel Free creo que era en su momento. O de Ocean también. Eran kayak con bulbo se llaman. Si miran el K1 adelante tiene un coso redondo así. Sí, un cargo. Y eso levanta la ola. De ahí además toda la tendencia de los kayak modernos, todos pinchan la ola. Todos pinchan la ola son todo de nariz baja. El que pinche la ola con el que trepe, el que trepa tiende más a que te lo bolee para atrás. Hablando de si la ola medio grande. Y el que pincha te va a pegar en el pecho y te va a sacar a marcha atrás. En definitiva si está bravo no va a entrar con ningún robo. Alejo dice, yo me inicié en la pesca hace poco. Y querés saber, ¿qué caña de río me recomendás para la pesca de costa? En el mar supongo. Suponemos que en el mar. Sí. Y yo te puedo recomendar la que tengo en este momento. La Okuma Longitude anda muy bien y no es cara. No es cara. Está dentro de lo normal. Ahora la misma marca ha alargado cañas de mucho más nivel. Pero vale más del doble. Eso es lo que yo probé. La verdad que no te puedo decir mucho porque mucho más no he probado. Así que, qué sé yo. Y si no, he usado durante años las de fibra. Las varas de fibra tremendamente incómodas. Mientras se banque, 160 gramos. Claro, pero no voy a tirar 160 gramos y no se rompa, ya está. Es cualquiera. Y el río, Marcelo mismo lo dijo en la pregunta anterior. ¿Algún frontal económico? Cualquiera. ¿Cuánto menos te puede durar? Sí. En San Antonio Las Grutas, ¿se puede ir a pescar en Callan? Como ir se puede. Yo creo que sí. El que fue fue el negro y Fabián y no le fue bien pescando. No pescar nada. Pero se puede. Pero se puede. ¿Cómo andan los riles huevitos para la variedad de mar en Callan? No me gustan. Son re lindos. A mí me gustan por ese perfil bajito y todo. Pero la verdad que te duran... No me gustan por la duración, digo. Te duran, claro. Te duran los de un pedo en la mano. Hacen mierda. Pero tienen muchos problemas. Son complicados. Entonces duran poquito. Fabián Alfaro. Pregunta para el paisa. Cómo pecar tiburón para que no me ponen una hora de joda. Saluda a Fabián porque es el suscriptor. Sí, sí. Álvaro Blasco. Muy bueno a todos. A mí me interesa saber sobre pesca con artificiales desde la costa. No quiere usar carnada natural. ¿Qué se puede hacer? ¿Mosca? Ok. ¿Señuelo tipo spinning? ¿Con qué señuelos? ¿Hay algún rapalista recomendado? Hay otra pesca que le llaman pesca al bulbo. O algo así. Hay varios videos en YouTube. Lo hemos visto. Al bulbo. Al bulbo. ¿Te acordás con la pollita que se le coló a la mosca? Sí, pero no se usa en el mar eso. Bueno, para tirar un tema disparador en realidad. Sería artificiales en la costa atlántica. Técnica y equipo de iso y medio. Para pescar de costa. Yo creo que salvo alguna contada de excepción. Donde haya alguna palometa, anchoa. Alguna burra esquenta. El pescado está lejos en la costa. Las anchoitas de banco. Como estaban las anchoitas de banco. El otro día. Cucharita. 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 Yo otra cosa de cucharita. El bulbo no. Y te va a cansar de tirar y no pescar. Y no pescar nada. Vamos a cualquier playa. Supongamos la playa de Mar Chiquita durante todo el año. Bueno, prácticamente imposible. Porque no hay pescado cazador. Si vivís en la costa vas a elegir el día. Y en algún momento del año vas a pescar. Pero si no, no. Pero es medio difícil. Yo no lo veo. Por algo que no es una pesca que esté masificada. Si no, habría gente pescando. Si hay mucha gente que gusta pescar con mosca y demás. Así que bueno. ¿Cuál es la manera correcta, dice Santiago de la Torre, de trabajar la línea con boya plop? Ya que voy a estar visitando la caquel en breve. Depende mucho de la temporada que vayas. Si vas en pleno verano, estirás y venís trayendo que la boya venga haciendo casualmente eso. Plop, 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 plop. La frecuencia se las das vos. Primero empezás más lerdo, después más ligero, como vos quieras. En este momento, que estamos todavía que está frío. La manera que a mí me resultó para tener algún resultado es algún plop, 4 o 5, esperar que profundice. Porque si no va, siempre viene el anzuelo muy a superficie. Están abajo. Entonces hay que esperar que profundice. Otros golpecitos, esperar que profundice. O sea, según, no es siempre igual. No es que la puedas hacer trabajar siempre igual. Bien. Adrifar nos pregunta si tenemos algún punto específico en Pinamar que no sea del muelle. No, Pinamar. Hemos ido a los concursos de torneces. Pero en calle, no de costa. La verdad que no. Porque nosotros dijimos el otro día que se pescaba bien en toda la costa, pero la realidad es que... Sí, pero en fondo medio de arena, por lo que vimos cuando entramos en calle. Por otro lado, torneces de anteayer estaban pescando bien de costa, qué sé yo. No sé, debe haber. Hoy sacó como dos o ayer fue. Ayer, ayer o un día ayer. Una pescadilla y una brota lo vi que le sacaba o algo así. No sé cómo por qué entró en Facebook. Según dijo, en dos tiros sacó eso. No le creó nada a Sergio Torres. A mí me voy a hacer otro recé. ¿Qué hace que dejó el calle? Bueno, eso quedará para otro lado. Deja, para otro lado. Dice... Pesca pirata. ¿Han pescado tiburán alguna vez? Y si es así, ¿qué sentís con semejante pez? ¿Uno es un ganchero grande? No, grande no. Yo saqué de grande algún gato pardo. O algún cazón. ¿Qué es el ticagazo? Qué sé yo. A mí no es una pesca que me... De hecho, yo los pesco cuando voy a pescar otra cosa y se me engancha. No, pescando variadas, pero no le tiraste, bro. O al salmón estaba tirándole. Ni lobo. Pero, qué sé yo. Cuando el gato pardo que era grande, vinieron dos muchachos. Me ayudaron a sostener el calle. Porque la adrenalina es grande. Yo le corto la brazola de chablito. Pero se va. Y si hace falta la línea entera, chévatelo. Joder, mi brazo y mi... Mi mano y mi pierna las quiero mucho. Sergio Orman me dice, ¿se dieron vuelta alguna vez pescando en los kayak? No. Pescando... O sea, nos dimos vuelta 7 millones de veces, pero pescando... La segunda vez que entré en kayak, que me caí, que siempre lo conté. No, una que vos estabas peleando, una corvina te tiró. Pero no siempre porque nos tiró una ola, no porque nos tiró el pescado. Y seguías pescando con la... Te aguantabas por el chaleco y el reel hacía turbinita. Me acuerdo de eso ahí, juntaba. Pero sí, pero era una ola que me tiró la ola. Estaba pescando al borde de la rompiente y nos tiró la ola, no. Que no haya tirado el pescado, no, jamás. O una ola de porcino. Oye, hace poco con el negro, que el negro no se podía subir al calla porque había mucha correnta y le metió las patas abajo del calla. Claro, sí. Pero era porque tiramos el ancla. Quisimos remar en sentido contrario del ancla. Estaba enganchado el ancla y cuando llegamos al final, hicimos, claro, como los perros, ¿viste? Cuando agarramos el collar y pegó el tiro así, nos caímos para atrás. Pero no es pescando. No. Bueno, tengo dos, dice Javier Muravito. ¿Cuál es el video en el que muestran el atado interno con la soga para sujetar las cosas al carcú? Creo que no hay. Creo que no lo hice. Que dije que no había hecho y no lo hice. Luego el fin de semana lo hacemos. Vamos a hacer tanta cosa el fin de semana que vamos a tener que ver un fin de semana hasta el miércoles. Para filmar, no más. Bueno, el domingo vamos a estar en Mar Chiquita pescando con la familia. Si alguno se quiere acercar a pescar en calle, está mi invitado, que se agregue. Claro. Ariel Colabini. Quería saber un poco de pesca en la luna con mosca. Equipos y señuelos. Líneas y cómo armarlos. Con mosca yo pesqué una sola. Y no pienso intentarlo de vuelta porque estuve toda la tarde escuchándola a mi mujer. Acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. Y yo tiraba, 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 tiraba. Y digo, chao, nunca más. Saqué una, nunca más. Convengamos que nosotros no sabemos pescar con mosca. No sabemos pescar con mosca. Entonces, por ahí no movemos la mosca como se debe. O no movemos la mosca que corresponde. Pero yo veo que todos los que van a pescar con mosca se van a pegar lo mismo. Y nosotros, no. Sacan poco. Hay algunos que pescan más. Yo lo veo, sacan poco. Hay algunos que pescan. Es más, el de la caquel tiene un lugar para los mosqueros. Que manda los mosqueros. Claro, yo lo que creo que está más relacionado con saber, y con saber, nosotros por ahí llevamos dos moscas y probamos todo el día con las dos moscas. Igual, si no sabemos nada. Entonces, qué se yo digo. Qué mosquero estudia, qué insecto anda, qué ando. Sí, qué se yo. Es otra peca. A ver qué pulga tiene el perro que pasó, qué se yo. Lucas Pietra dice, quiero ir a pescar en Mar Chiquita de Costa. Hay una buena corvina. El mejor lugar, ¿dónde puede ser? ¿Para corvina rubia o corvina negra? Sí, corvina negra, la boca. O la piedra de los vidaleros. Claro. Se da así. Cuando arranca la temporada en diciembre así, que viene del norte hacia el sur la corvina, la va a pescar en la boca. Y después, cuando vuelve a remontar, la pesca en la piedra de los vidaleros, y del otro lado. ¿Y si es corvina rubia? Rubia, por aquel lado. ¿Más específicamente, algún lugar que te guste? Los deltano, ¿dónde vamos a ir? Los deltano, por ahí. ¿Perdón, de los deltano? Los deltano, viene en el video que dice dónde pescar en Mar Chiquita. Claro, ahí está. ¿En qué fecha se empieza a pescar la corvina negra? Eh, ya salió alguna, pero muy poca y pichones. Eh, noviembre empiezan a mover, diciembre es la fecha, diciembre. Yago dice, hola muchachos, quiero incursionar en kayak, pero no me animo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Todos los videos de seguridad que están en el canal. Después pescar se aprende. Kayak, marea, mes. Kayak, el que te sea vos. Las mareas tenés que tenerla en cuenta a veces, porque depende del lugar, tira para un lado, tira para el otro. Tira para un lado, tira para el otro. No es que adentro la marea te va a cambiar el pique. No. Adentro no. Y el mes depende del lugar. Pigo en tierra del fuego. Supongo en pleno invierno entrará en el fuego. Mes, tierra del fuego no entrés, entrará en verano. ¿Cómo conservar las anchoas y cómo descongelarlas para carnada? Dice Pablo Jiménez. Yo trato de no guardar anchoas, porque son muy de largar olor en el freezer. Pero las veces que las he guardado, las descongelo cuando llevo con agua del lugar, con agua salada. Entonces quedan más duritas. Pero más que eso no se puede decir. Axel Kazansky. Axel, el hijo del doctor. Del doctor. Sí, que nos vamos a estar pescando junto todo el verano, porque le alquiló al negro. Así que, para la pesca que hacen en kayak siempre, ¿qué tipo de anzuelo es tu preferido? Dame, mirá que yo lo voy a mostrar mientras. Axel, queda ahí en... 3-0, 4-0, depende de lo que se esté dando. Queda ahí en coso. Y además, ¿qué dice? Me refiero a qué forma preferís. Y el paisa, y por qué razón... Bueno, esa por ahora. ¿Y vos qué anzuelo usas? 4-0, 3-0, 4-0, depende de lo que se esté dando. Y después dicen, ¿por qué usan las cañas de colonel 15-30? No, no, yo no uso. O pueden ser más livianos. No dice colonel. No, dice de 15-30 libras. Entiendo que no son equipos pesados, pero podrían ser más livianos. 8-17, por ejemplo. Y si se te engancha un chucho de 20 kilos, siempre tiene que estar previendo lo más... usar lo más liviano posible, pero siempre previendo lo más. Yo la vez que compré una que era de 12 libras, creo lo máximo. Sí, de un libro. Me la partió un lobo. Bueno, pero estaba cuidándola que se partía. Era demasiado poco. Estaba pegando pescadilla y se partía. En abrazo, nos vemos en enero si los quieres. Listo. Sí, qué sé yo. Yo en todas, lo que me gusta, Axel, son estos. De Mustard, a ver si se ve. Ella me gusta y la serie es esta. Y si no, que te gasto el precio. Lo compré en otra vida, ¿eh? Esperen que voy a sacarle el precio, así no se... Sí, tratá que sea para hoy público. Sí, le quedan... Contá, le quedan siendo el anzuelo este. Sí, pero... ¿Qué da? Vieron que me como las uñas. Bueno, es que se vea el precio, se va a la mierda. Pero, la serie es esta. Y el anzuelito es este. Ven que es más finito. Pero muy clavador. 30 mangos al día. Y ahora debe estar en bastante más. Qué sé yo, viste que Flounder no sube mucho. Pero... Igual sí, pero son importados. El 32807 de Flounder. Son lindos, che. Son importados, así que... Mira la puntita que tiene. Pero son grandes. Este es 4.0 y este es 4.0. Así que es lo que vos dijiste, 4.0. Y otra cosa. Me compré un Real Water Dog. White Widow. Para surf casting. Bien. Todavía no lo estrené. Tiene 3 carretes, 2 cólicos y un tercero hermoso. En aluminio con perforaciones color rojo. Uy, qué lindo, qué monono. Pero a este solo le entra 70 metros del 0.40. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Y lo podés usar para una pesca que no requiera distancia. No, te va a poner a googlear. Para chumear, a ver cuál es. Mientras vos contestale. ¿Para qué se usa? Y sí, para una pesca que no necesites distancia. Hay muchas pescas que no necesitan distancia. Por ejemplo, el lenguado. Para pescar lenguado no vas a tener que tirar tanto. Igual me parece que hay un rin medio grande. Hay que ver cuál, qué tamaño es el rin. Y no sé, qué sé yo. ¿Qué número es? ¿3.300? No, no es grande. No, este es 3.300. El de la pregunta no decía, me parece. No dice. Ah, no dice. Bueno, sí. Si es el 3.300 que estamos viendo, es ideal para lenguado. Si fuera un 5.000 o 6.000, cambia. Ya hay otra cosa y le entraría mucho más también. Un rin mediano para lenguado se puede usar muy bien. Está lindo. Sí, está lindo. Está lindo. Sí, para lenguado lo podés usar. Sí. Normalmente, a ver. Normalmente, los que vienen, el tema es así. Los carretes de baquelita o de plástico, los plásticos, vienen para nylon y los de aluminio vienen generalmente para multifilamento. ¿Por qué? Porque el multifilamento que vos le cargas, primero que es más finito que el nylon, y segundo que se ciñe, se va ciñendo y muchas veces lo de baquelita lo revienta y lo explota. A mí se me han explotado el plástico con nylon, pero bueno. Sí, también. Dicen, antes a los riles viejos había que poner una cuna de hilo de choricero o de lana. Sí. Pero bueno. Mariano Garcilaso dice, ¿cómo se pesca la Corvina Negra dentro de la Laguna Marchiquite y con qué aparejo? Dentro. Y tenés que ir al puente de Selpa, en la época que están, con un aparejo ahí de dos anzuelos, común y corriente, a fondo. Y es una pesca de espera, como siempre, como toda la de la Corvina Negra. Es muy de tranquilidad. Sí, sí, va a ir, el día que se está dando va a sacar, generalmente cuando salen chicas, salen muchas. Y hay veces que va a ir y no va a sacar ni una. Y también es medio envolvente porque hay mucha gente que está pescando lenguada y te pasa con los botes. Sí, sí, en la misma época y te putean y tienen razón porque es una vía navegable. Así que bueno, eso yo no sé. Es una pesca. Yo le hice una sola vez, no la hago nunca. Yo nunca la hice. Yo le hice una sola vez. Ahí adentro de la Laguna, mucho no me llama. Yo le hice una sola vez, no la hago nunca más. Y saqué, pero no la hago nunca más. Aparte que no son las super Corvina. No, son tachitos. Yo de esperarme prefiero ir a La Boca y me tiro un ancho de agarrar algo más grande. Claro. Alejandro Liguori. Muchas gracias, este fin de estaré y está lindo, pienso entrar con un amigo de mi triple Arredo de La Plata, Costa de Canelones, Uruguay. Bien. No hay mucha sola y a 300 metros creo que sale algo. Dale. Usted a las cañas y riles, ¿ya las llevan armadas con las líneas prontas? ¿O las arman una vez llegado al lugar donde fueron? Las armamos en el lugar donde llegamos, pero vos vas a entrar en el río. En el río podés llevar la armada y paradita en un posacaña, que si tenés el triplo con el cajón, tiene su... ¿Cómo es? ¿Su agujero? No, no me acuerdo. ¿Su posacaña? ¿Por qué? ¿Por qué? No, posacaña. En el mismo tambucho o si no, podés agregarle un tambucho. Sí, nosotros no, porque en entrada en el mar la revolcada, en la entrada, te puede hacer bolsa y se te moja el río, entonces normalmente entramos con todo desarmado y salimos con todo desarmado. Sí. A veces hemos, incluso para cuando está feo, que nos ha tocado ir a buscar a alguien que se ha caído, ayudarnos y todo, desarmamos inclusive dentro del mar para movernos dentro del mar cuando está muy feo, así que bueno. Bueno gente, media hora de preguntas, no hemos contestado ni 20, me parece, o 30, ¿no? Sí, pero ahora seguimos la segunda parte. Pero se viene la segunda parte. Segunda, M de Dutin responde. M de Dutin responde, segunda parte. Mientras, denle like al video, suscríbanse, participen del concurso, no hagan más preguntas acá abajo, porque ya ahora... ¿Hay alguno que no está en el concurso? Me parece que hay 2 o 3 que están mirando el video. ¿Vos no está en el concurso? ¿No estás suscrito y no está en el concurso? No, 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 no. Igual te veo así medio asentado, como que estás medio como que... Bueno, vos sabés, viendo toda esta pregunta, ya me voy viste como pachuchando. ¿Trabajaste mucho hoy? No, precisamente, ¿no? No, perdón, no, perdón, 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 perdón. Estás medio como pachichado, estás como que te estás viniendo para abajo. Ahora le vamos a poner algo debajo, un poquito más erguido. Nos falta comida acá y cerveza. Eso para mí. Pero es muy temprano, ¿eh? Estamos esperando el vivo, en un rato saludo. Estamos esperando el vivo, ahora estamos grabando, entonces lo van a ver el otro día. Chau. Chau.